A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Pelaez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario que estaría elaborado para el día 8 de octubre del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias para el mercado, donde al finalizar la jornada no se establece ningún cambio representativo en ninguna de las tendencias. Y como ya es habitual en nuestros informes, entregamos algunos niveles técnicos relevantes como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Una vez más es un gusto tenerlos en estos informes técnicos diarios. Antes de que comencemos les recordamos que estén visitando permanentemente su plataforma informativa. Allí van a poder estar enterados de todas las noticias e informes que a diario están impactando a los mercados. Retomamos nuestro informe para este marco de tiempo diario con el índice MSCI Cold Cap, que sigue aferrándose a su zona de soporte ubicada en los 1300 puntos, nivel que hemos destacado en los últimos informes, y una resistencia ubicada en los 1340 puntos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. La acción de Bancolombia Ordinaria, que aún conserva como soporte los 35.000 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes, y que actualmente se ajusta a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su resistencia, estaría ubicada en los 38.000 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento alcista. La acción de BHI, que aún sigue ajustada a su resistencia técnica diaria, cercana a los 305 pesos, y un nivel de soporte técnico demarcado en los 290 pesos. Para este marco de tiempo diario la tendencia permanece alcista. La acción del Banco de Bogotá, que mantiene como soporte los 27.000 pesos, y una resistencia ubicada en los 29.000 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa un movimiento alcista. Por su parte, la acción de Celsia, donde la oferta vuelve a retomar el control, y aún conserva como resistencia técnica los 4.000 pesos. Este nivel también estaría ajustado ya a su EMA de 40 días, y un soporte que se mantiene en los 3.800 pesos. Ya este nivel también se estaría ajustando a su promedio móvil de 200 días. Para su marco de tiempo diario la tendencia continúa siendo bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, que estaría elaborando Belasipodoyi, y conserva como soporte técnico los 7.200 pesos. En cuanto a su resistencia para este periodo, se mantiene en los 7.800 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte se convertiría ahora en su resistencia más cercana. Para este marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. La acción de Canacol, que no presenta operaciones que marquen precio desde el día 3 de octubre, su soporte se mantiene en los 10.000 pesos, y una resistencia cercana a los 11.700 pesos. Ante el nivel de soporte, ahora sería su resistencia más cercana. Para este marco de tiempo continúa un movimiento bajista. La acción de Corficolombiana Ordinaria, que mantiene su soporte ubicado en los 11.800 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes, y una resistencia ubicada en los 13.000 pesos. Para este marco de tiempo diario se mantiene un movimiento lateral. La acción de Ecopetrol, que aún continúa marcando como soporte técnico diario los 1.800 pesos, y un nivel de resistencia cercano a los 1.960 pesos. Este nivel técnico también se encuentra ajustado a su EMA de 40 días. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. La acción del Grupo Energía de Bogotá, con un soporte técnico cercano a los 2.450 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y mantiene como resistencia los 2.600 pesos. En su marco de tiempo diario continúa un movimiento lateral. La acción del Grupo Éxito, que estaría incrementando de manera notable su volumen de transacciones, su resistencia estaría demarcada en los 2.350 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico cercano a los 2.100 pesos. En su marco de tiempo diario continúa un movimiento lateral. La acción del Grupo Bolívar, que no presenta operaciones que marquen precio desde el día 4 de octubre, su soporte en este periodo diario estaría cercano a los 60.000 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes, y que actualmente se ajusta a su promedio móvil de 200 días, y una resistencia cercana a los 67.700 pesos. Para este periodo de tiempo continúa un movimiento alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, que mantiene su soporte ubicado en los 17.300 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia demarcada en los 18.500 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, con un soporte para este marco de tiempo diario ubicado en los 25.000 pesos, y una resistencia cercana a niveles de 30.000 pesos. Lo que antes fuese un nivel de soporte, se convertiría ahora en su resistencia más cercana. Para este periodo diario continúa un movimiento bajista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, con un soporte que se mantiene en niveles de 16.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 18.160 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. La acción de PEI, que mantiene su soporte ubicado en los 67.000 pesos, y un nivel de resistencia técnico que quedaría ubicado en los 70.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte, se convertiría ahora en su resistencia más cercana. En su marco de tiempo diario, continúa un movimiento bajista. La acción del Grupo Nutresa, que no presenta operaciones que marquen precio desde el día 3 de octubre, y aún conserva como soporte técnico niveles de 60.000 pesos. Ante el nivel de resistencia, ahora sería su zona de soporte técnico. Y como el activo se mantiene en máximos históricos, aún no cuenta con niveles de resistencia. Resaltamos que algunas herramientas, como el índice de fuerza relativa, se mantienen ajustadas a niveles de sobrecompra en este periodo. Para su marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento alcista. La acción de Mineros, que establece un soporte técnico diario ubicado en los 3.400 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia que quedaría ubicada en los 3.800 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene un movimiento alcista. Continuamos este informe con la acción de Preferencia Laval, que aún conserva su soporte cercano a los 4.08 pesos, y una resistencia técnica demarcada en los 4.30 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa un movimiento lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que mantiene su soporte técnico ubicado en los 32.500 pesos, ajustado también a su promedio móvil de 200 días, y una resistencia cercana a los 34.800 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento lateral. La acción de Preferencia Alcemento Zargos, que mantiene su soporte ubicado en los 6.800 pesos, y una resistencia demarcada en niveles de 8.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento alcista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, que no presenta operaciones que marquen precio desde el día 3 de octubre, su resistencia se mantiene ajustada a los 12.400 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte cercano a los 11.000 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa un movimiento bajista. La acción de Preferencia Alba Vivienda, que aún conserva como resistencia técnica a los 19.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado al mismo tiempo a su promedio móvil de 200 días, en cuanto a su soporte, quedaría ubicado en los 18.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, permanece un movimiento lateral. La acción de Preferencia Albuquerque, que conserva su soporte ajustado a los 11.400 pesos, y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 12.500 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento alcista. Mientras tanto, la acción de Preferencia Albuquerque, estaría elaborando una vela tipo Doji, y establece una resistencia para este marco de tiempo ubicada en los 21.500 pesos, este nivel que se configura en las últimas jornadas, en cuanto a su soporte, se mantiene en los 19.800 pesos. Para este marco de tiempo diario, la tendencia permanece bajista. La acción de Promigas, elaborando velas tipo Doji, y conserva como resistencia niveles de 7.800 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes, y su soporte más cercano continúa en los 7.200 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene un movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico diario con la acción de Terpel, que no presenta operaciones que marquen precio desde el día 4 de octubre, pero aún conserva su resistencia ubicada en los 10.500 pesos. En cuanto a su soporte para este marco de tiempo, se mantiene en niveles de 9.400 pesos. Para su periodo diario, la tendencia continúa siendo alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy,